Hoy, junto a Carlos Sánchez Blas, repasamos la final de la Liga CB entre el Barcelona y Real Madrid y unos cuantos nombres interesantes del mercado. ¿Qué fichajes hará el equipo de Chus Mateo? ¿Se moverán los banquillos en Europa? ¡Vamos a analizarlo! Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, socio? Muy buenas. Oye, ¿cómo está viviendo por Madrid la final de la Liga CB? Porque la verdad que puede ser que termine hoy casi sin darnos cuenta. Sí, a ver, yo esperaba una eliminatoria larga y, sinceramente, todavía la espero. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que la gente da por hecho que el Barça va a ganar aquí en Madrid bien hoy, bien el jueves. Yo creo que el Madrid tiene opciones de forzar el quinto partido. No digo que el Barça no vaya a ganar aquí la Liga, pero que no me extrañaría ni mucho menos que el Madrid forzara el quinto partido. Ya me parece muy complicado el hecho de levantar un 2-0, que fuera el Palau, ganar, arrepentirlo del partizán. Lo veo diferente. Creo que el Barça perder tres partidos tal y como está jugando, incluso contra la Madrid, lo veo complicado. Pero que me extrañaría muchísimo que la serie se acabara esta noche y creo que el Madrid tiene orgullo, tiene baloncesto y ha demostrado que los dos primeros partidos, sobre todo el segundo, han estado igualados como para pensar que la serie va a ser 3-0. Sí, porque de hecho a falta de un minuto 50 es que ganaba claramente. O sea, si no llega a acertar Mirotic el triple y luego la ganesta del Apro, yo creo que era 1-1. Sí, el Madrid no ha jugado tan mal. Creo que ha jugado partidos decentes. El segundo lo hubiera dado muchas veces para ganar y el primero, bueno, en la segunda parte, sobre todo en el tercer cuarto, tuvo un momento negativo y en el inicio del último cuarto y el Barça está muy bien. Mirotic se ha repuesto muy bien de una situación complicada. Están metiendo de tres durante todo el playoff. O sea, Toransky cuando va al poste, al igual que Kalinic, le hace mucho daño al Madrid porque sueltan al perímetro y está acertando, pero no hemos visto un Madrid superado. Quizás la única duda es el tema físico, que lo viene advirtiendo Chuz Mateo desde hace tiempo, que no están frescos, y las personales de Tavares, pero honestamente creo, yo si me preguntas ahora, me la jugaría quinto partido el domingo. Bueno, pues ojalá, porque será por lo bien del espectáculo, menos los culés que querrán terminar esto cuanto antes y darle salida. O sea, oye, tú llevas más años que yo en la profesión, pero lo de Mirotic, la situación que ha habido, ¿has vivido tú algo parecido? ¿Recuerdas algo igual? Uf, me cuesta, eh, me cuesta. Bueno, primero, Mirotic tiene que estar contento porque se ha llevado el aplauso a la gente, ¿no? Y al final es lo que te queda. En una situación, cuando se habla de salarios muy altos, cuando se habla de no ganar, porque el argumento simplista es, Mirotic cobra un pastizal y Mirotic no ha levantado la copa roja. Y seguramente el Barça cimentó esa operación fuera de mercado para que Nicola le llevara a ganar la Euroliga. Y no ha podido ganar la Euroliga. Ha estado tres veces, dos semifinales y una final. Pero sin embargo tiene el cariño del público. No sé si porque piensan que el Barça lo ha manejado mal, lo ha filtrado mal, o porque piensan que realmente Nicola se ha implicado en el proyecto, más de tener buenos o malos partidos, que creo que su rendimiento no ha sido malo en lo global. Y la verdad, Sergio, cuando el foco te apunta de forma tan cegadora, todas las miradas van hacia ti, tienes que tirar regalones y el tío lo está haciendo realmente bien, me parece que tiene mucho repito. Hombre, es que yo creo que si hubiera terminado la final el domingo, la ley es mi MVP. O sea, me refiero que es que lo que tú dices, tiene mucho mérito no salirte del carril. No, y si gana el Barcelona, posiblemente sea la ley MVP, ¿no? Seguramente, si hablamos de otra victoria del Barcelona aquí en el Palacio, o sea, o sea el jueves, pues seguramente sea con Mirotic jugando mínimamente bien, con lo cual, el máximo favorito para ser MVP es él. No era fácil, yo pensaba que iba a reaccionar también, porque aunque tú quieras, es imposible que esto no te influya, ¿no? Tú hablas con jugadores profesionales y te dicen, es que esto tiene que influir. Y tiene el apoyo de sus compañeros, él está motivado, está emocionado, está sabiendo equilibrar esas sensaciones, ¿no?, de emoción con el hecho de jugar al máximo nivel y es el gran protagonista de esta serie. Sí, 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 sin duda, la verdad. Oye, ¿cómo va tu veranito de mercado? ¿Lo tienes ya, tienes todo preparado? Porque eres uno de los momentos que todos te esperamos con expectación, esos directos, esos tuits de los que nos cuentas cosas. ¿Cómo va esa información? ¿La vas preparando bien? Bueno, ahí estamos. Yo siempre digo que cambia mucho la cosa después de la final, que un equipo grande, a lo mejor está, al receptor le sorprende, ¿no? Debería estar todo planificado, todo agendado al margen de los resultados. No es así. Una final puede cambiar muchas cosas y yo siempre pongo el ejemplo de Coser. Coser ha renovado un par de veces el de Madrid por el gran tramo final y temporada que ha hecho, tanto en la Euroliga como el año pasado en la Liga CD. O sea, Coser se quedó en el Madrid por la final de Liga que hizo contra el Barcelona el año pasado que le brindó dos años de contrato con el equipo madridista. Bueno, estamos preparados. Es verdad que tú lo sabes que es un momento que a la gente le encandila. Y yo por aquí a mucho madridista le vacilo. Digo, joder, acabáis de ganar la Copa de Europa y os pone más cachondos el tema de mercado que levantar el título. Sí, pero es que pasa. Pero es que yo no entiendo por qué. O sea, la gente ya quiere como algo nuevo, ¿no? Las caras. Yo creo que además está ahí en el Madrid. Están muy cansados en general del tema campazo. O sea, que parece que es algo que se va a hacer. Y buscan caras nuevas. Otros alicientes. Sí, aquí no se para. Aquí no se para. Y fíjate que lo que ha hecho el Madrid en la Liga te hace pensar que va a haber menos cambios de lo que uno podía presumir, ¿no? Porque, hombre, entendemos que William Goss y el Chacho los dos no se van a quedar en Madrid. Ya veremos. Hay necesidad de fichar, pero hay un grupo armado. Es verdad que hay gente que seguramente va a salir después de una etapa larga del club. Pero no es un mercado tan brutal, tan revolucionario como en otras ocasiones. Pero sí, la información de mercado, no solamente en Mano Cesto, en Fútbol Pasa se ha convertido en un aliciente. Es decir, se ha convertido en lo que es en Italia el fútbol, ¿no? El calchomercato, que ya se hacen programas, se hacen especiales, se hacen pestanitas en los digitales. Entonces, el mercado es la gran noticia del verano. Para mí sí, para mí sí. Bueno, y tú lo notarás también, ¿no? Que es que la gente le flipa. Y yo lo noto porque incluso es casi antes de que empiece la Final Four, ¿eh? Porque a la gente el mercadeo le va mucho. Pero tú lo has comentado. Hay gente que te dice, no, porque el Madrid y tal tiene que tener atado cosas. Si el Madrid hubiera perdido en la Euroliga, estaríamos hablando del sustituto de Chus Mateo. O de se tiene que ir Rudi, o se tiene que ir Julio, o tal. Ganas te cambia todo. Es que yo creo que si el Barça hubiera ganado en la Euroliga, no estaríamos en esta situación de Mirotic, por ejemplo. No te quepa ninguna broma. Creo que el Barça seguramente tiene un problema más profundo en el club, ¿no? Que es el tema de los agrarios. Porque nos cuentan desde Barcelona y incluso, qué sé yo, traspasar a Alexia, ¿no? Que es una referencia de la institución. Pues sería por cuestiones salariales, ¿no? En el fútbol lo estamos viendo y en el baloncesto también. Pero a este nivel, ganar o perder te cambia todo. Es decir, la gente pregunta, ¿Chus Mateo? O preguntaba en febrero, en marzo, ¿Chus Mateo va a seguir en el Madrid? Pues yo les decía la verdad. La verdad es que si no ganaba ningún título, más allá de la Supercopa, no iba a seguir. Al ganar la Copa de Europa, creo que va a seguir. Más allá de lo que pasa en la final. Aunque hoy ganaba el Barça por 30. Pero es que es así. Sinceramente, en los clubes grandes es un poco así. Y en el caso de Florentino y de Juan Carlos Sánchez, no engañen a nadie porque lo hacen en el fútbol y lo hacen en el baloncesto, ¿no? Si ganas, tiras para adelante y si pierdes hay un cambio. Oye, ¿no tienes la sensación y ya no hablo solo del Madrid, del baloncesto europeo, que está todo el mundo esperando a que una pieza encaje con la otra? Lo de los banquillos. Fíjate Peñarroya. No se sabe Escariolo. Andrea Tinkeris en equipo. Pascual, todavía esperando. Obrado hoy no está claro. Pero Saras, Bacos Mateo yo creo que ya no, pero no tienes la sensación de que estamos, yo creo que hasta con más calma. Y fíjate que hoy se han anunciado dos entrenadores de Euroliga. Sí, van encajando con el tema de Bergen Chan y de Ataman, que más o menos se sabía y se vislumbraba. Y sí, en verdad, creo que hay algunas cositas que van a sorprender, sinceramente, ¿no? Porque había gente que a lo mejor Peñarroya no pensaba que iba a salir de Basconia por las buenas sensaciones, más resultados. O que iba a esperar un poquito más que de Zeta a que terminara lo del Deportivo a la vez para decidir. Sí, Xavi Pascual lleva mucho tiempo en Rusia, como le pasa a Perasovis, que va a continuar otro año más en Rusia. Que Trinquieri ha acabado un ciclo y está muy cotizado, Xaviolo seguramente buscaría un cambio, pero no lo tiene claro. Creo que va a estar divertido el tema de los banquillos. Sí, sí, va a estar muy bien. Y yo tengo la sensación de que se va a mover más el mercado, se va a parecer a más a 2019 que en los últimos años, que era algo más austero. Yo creo, ¿eh? No sé tu sensación. Sí, a ver, yo creo que sí. Y luego el tema de la Euroliga genera mucho. Un banquillo de Euroliga es muy cotizado, porque hay mucho nivel. Y ahora, a ver, Pablo Lasso, que estaba afuera, vuelve al ruedo. Es uno de los grandes, ¿no? Lo ha demostrado en la última década. Ahí va a estar Obradovi seguramente. Ahí va a estar Yasekevichus, que yo creo que va a renovar. Yo creo que lo creo. Saras en Barcelona ha montado un proyecto, tiene mucha jerarquía. Y más allá de los resultados, fíjate hasta que parece bien, porque es un proyecto que tiende a ganador. Y es un tío con mucha ascendencia en la grada y en el vestuario, más allá de que a corto plazo desgaste mucho al jugador. Estamos hablando de Itudis, ¿no? Que va a seguir en Fenerbahce para hacer un proyecto. Ataman, hay que verle fuera de Turquía, que solamente ha estado en Italia hace mil años. Siempre ha dirigido en Turquía y cambia mucho la película. Erdenson, en el EF, le van a pedir que gane la Copa de Europa. Va a estar interesante. Y el top 8 el año que viene va a estar todavía más caro. Bueno, es que fíjate, no hemos dicho ni Mesina, que es otro que tiene el dinero por castigo. Oye, ¿crees que va a haber algún nombre? Esto es, no sé, más opinión, ¿no? ¿Que crees que vaya a marcarnos mucho el verano? O sea, ¿como campazo a los últimos años? ¿Algo que digas, va a ser la turra de este verano? Pues está por ver, ¿no? Hay que ver el tema de Michic y sus escarceos con la heronía. Si va a dar el salto o no. Porque él siempre ha dicho que si lo das para tener un proyecto en el que se sienta a gusto, ¿no? Y él en Estambul está cobrando un pastizal. Tiene a su familia una hora en avión. Que, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe. Pero su madre arrastra un problema de salud. Y evidentemente no es lo mismo estar en Estados Unidos que a una hora en avión de tu casa. Puede ser el nombre, pero no sé, no me cuadra un nombre en el mercado europeo. Es más difícil sacar a los buenos de los equipos. Tú vas ahora a por un jugador de mucha jerarquía y suelen estar bien retenidos. El tema de Campazo ya es, como diría la lanzueta, por abrasión. Para mí era imposible que Campazo no volviera al Madrid. Era imposible, sinceramente, para él y para el Madrid. Y ahora, en un momento que ya va a firmar su último gran contrato, pues me parece que va a ser el nombre del mercado. Pero ya, digamos, por calidad y por jugar la Euroliga con un equipo que aspira a ganarla. Porque lo de Juancho tú no lo ves, ¿no? Es que Juancho quiere jugar en la NBA, lo que no sé si va a tener mercado. Ah, eso voy yo. Pero Juancho y Billy, fíjate que Billy ha tenido motivos también porque el año de Billy ha sido una mierda. Me refiero para él lo deportivo, ¿no? Venía de ser el mejor de un campeonato muy importante. Y todos coincidiremos en que Billy, en un equipo bueno de Euroliga, sería centenar titular y un aspirante a, no sé, a primero, segundo, quinteto, ¿no? A un jugador de otro nivel. Pero los Hernán Gómez son muy peculiares. De hecho, Juancho, a ver, Juancho Hernán Gómez no ha jugado un partido europeo. En su carrera deportiva. Pero ni de Eurocap, ni de BCL. O sea, si fue de estudiantes y se fue muy rápido. Era un equipo que coqueteaba con no bajar a Leboro. Son muy yanquis en su forma de pensar. Ahora que Juancho no tiene mercado en la NBA, no creo que vaya a acabar en Japón. Me parece que si viene una oferta de Euroliga, la acabará aceptando. Por nivel, sinceramente, me gustaría mucho verlo porque creo que es un jugador que casa mucho con el básquet europeo. Sí, a mí también. Ya, están poniendo por aquí Kyle Gai. Joder, está siendo impresionante. Fíjate que le hemos hecho tuyos partidos a la peña este año, pero este nivel no se lo habíamos visto. Yo en Vitoria lo que vi fue increíble. Yo con, claro, yo con Kyle Gai y los dos primeros Juntos de Madrid, yo con Kyle Gai tengo una duda. O sea, tengo dos. Tenemos una que, lo que he visto en el playoff, como tú dices, no lo hemos visto durante la temporada. O sea, Kyle Gai ha tenido buenos partidos o buenos momentos en los partidos. He tenido un cuarto, medio cuarto, tres seguidos, pero luego no me ha parecido ni siquiera ese jugador especialista. Es decir, no me lo ha parecido, ¿no? Pero, sin embargo, lo que hizo en Vitoria y lo que hizo en los dos primeros partidos del Horacio fue brutal. Me llamó mucho la atención una cosa que me comentó Chávez Ballesteros, compañero de la radio de Badalona, que es un tipo que conoce muy bien a la peña, que viaja con ellos, que un día en los viajes, hablando con él y tal, le vino a decir que a él no le gustaba mucho la responsabilidad de la Euroliga. O sea, que el concepto que tiene el baloncesto no es jugártelo cada semana, doble jornadas, parece que toda vida o muerte. Que tenía un concepto como más divertido del baloncesto, como menos profesional, entre comillas. Y eso me hizo pensar. O sea, si a Kyle Gai le, hombre, si le llega una oferta a Euroliga, entiendo que la va a aceptar. Pero que no le motivaba ese reto de manera brutal de ser un jugador importante con rol principal en un equipo de la Copa Europa. Bueno, pero ahí le puede abrir el rol de, por ejemplo, un especialista en el Madrid. Hombre, en el Madrid cualquier jugador que se parezca mínimamente a Carroll, la grada, ya le pide a la gente que lo fiche. Pero es que a Carroll hay uno. O sea, Carroll no era un especialista. Carroll era un jugador de rachas, pero también un tipo que te cambiaba partidos. Un tipo que... Es que como Carroll no hay otro, sinceramente. Se ha hablado mucho de Matt Thomas, de Kyle Gai, de ese perfil de jugador. Que sí, que se pueden parecer, pero ya están años luz del rendimiento de Carroll. Yo creo que cuando Carroll se hizo por el Madrid ya había sido dos veces máximo anotador de la Liga CD con Gran Canaria. Es decir, era un jugador de mucho nivel. No sé, yo con Kyle Gai me pregunta si todavía tengo mis dudas. O sea, veo el partido de victoria y digo, joder, qué marciano, qué bestia, tal. Pero, por ejemplo, contra el Madrid, en los dos partidos de Badalona, tuvo porcentajes muy malos, triples muy liberados. Y hay un jugador de mucho nivel. No te puede fallar. Sí, sí, estoy contigo. Oye, para ir terminando, que a inmediato tiene que marcharse, que tiene cosas que hacer Carlos, no está todo el día aquí en las redes sociales. No, para mí es un placer, para mí es un placer. No, ya lo sé, joder. Yo te lo agradezco. Se ve bien, yo soy corto, ¿no? No, no, ahora está perfecto. Y lo agradezco mucho, ya lo sabes. Pero, joder, que tienes muchas cosas que hacer. ¿Cómo estás viendo lo de Valencia? Todavía no sabemos lo de la Euroliga, que me sorprende mucho. Pero, ¿cómo estás viendo que hay un director deportivo nuevo? O sea, súper joven. Es una apuesta fuerte, es una apuesta buena, ¿no? Porque es verdad que es muy joven y que viene del Eporo de Alicante y tal, y que la gente no lo esperaba, pero tiene buenos contactos en Europa y relación con el mundo NBA. Me parece que no es un fichaje casual, ¿no? A mí estas cosas me gustan estas apuestas. A mí también. Y luego el tema de Mumbrú, que a lo mejor tú dices, la temporada de Valencia ha sido muy raruna, ¿no? Muy acabado muy mal, la Copa fue un gatillazo, no compitió contra Madrid. En Euroliga se quedó cerca, pero lejos, cerca, pero lejos. Pero me gusta que haya continuidad. Y, claro, hay que ver también el tema de la plantilla, ¿no? ¿Qué pasa con Dublovitz? ¿Qué pasa con Rivero? Que terminó un poquito mal con Mumbrú. Realmente Valencia tiene estructura para estar en Euroliga. Yo creo que va a estar en Euroliga, pero no sé, no sé si Euroliga, la organización, va a sorprender con lo que no esperamos. Todo el mundo lo da por hecho, yo también. Ver a Valencia en la Euroliga, que evidentemente le va a dotar de una capacidad deportiva mayor. Yo es que quiero ver si este nuevo director deportivo ficha distinto a Mulero, que entiendo que para eso lo han traído. Y eso puede estar bien, porque va a cambiar un poco el paradigma, porque tú y yo sabemos, Valencia ficha de este tipo de jugadores, el Vasco y el tal. Y que Valencia pueda cambiar puede estar muy bien, ¿eh? Sí, y luego hay que ver el tema de las capitanias, ¿no? O sea, Edovan Rosson, que de verdad que el último año no ha jugado, pero que tiene mucha tendencia en el club. Y Dublovitz, que lo hemos hablado tú y yo en algún directo. Yo no concibo que se vaya, sinceramente. Yo tampoco. No lo concibo, porque creo que tiene rendimiento deportivo y capacidad para hacer el capitán. Y seguramente Valencia tenga que apostar económicamente por él. Hombre, si gira definitivamente el proyecto y prescinde de los dos capitanes, vamos a ver un Valencia muy diferente. Yo creo que Mumbrú ha tenido personalidad, que él ha dicho yo soy como soy. Si me queréis así, esta es mi forma de trabajar. Y sinceramente me apetece ver a Valencia en Euroliga y con un proyecto desde cero en la dirección deportiva, porque creo que lo puede hacer bien. Sí, sí, sí. Va a estar muy entretenido. Puede ser que mañana tengamos el pistoletazo del mercado de fichajes o puede ir llegando estos días. Lo que estaco es que la semana que viene ya tenemos jaleo. ¿Tú vas a coger vacaciones o qué? O poca cosa. Bueno, nos cogemos a mediados de julio un par de semanitas, pero estaremos atentos. Estaremos atentos a las alertas y a tus directos también. Bueno, yo voy a hacer Summer Edition. Yo voy a hacer un poquito de mezclar. Voy a salir de mi set habitual. Voy a ir a un lugar un poco más relajado y distendido, pero seguiré trabajando. Pero con las alertas del móvil activadas. Sí, sí, y con dos vídeos al día. Pero por lo menos, ¿sabes lo que te digo? Lo de no tener que estarme sentado en el mismo sitio es lo bueno que tiene esta profesión, que nos permite estar más o menos donde queremos. Tú puedes comunicar desde donde quieras. Siempre que tengas buena conexión hay que comunicar. El verano va a estar divertido. Se hace un poquito largo porque la Euroliga luego no empieza hasta finales de septiembre. Pero tenemos el Mundial. Correcto, eso te iba a decir. Es un Mundial chulo, con cambio horario además, para disfrutar de muchos horarios y muchos partidos, con sedes muy variopintas y un Mundial abierto. Porque vamos a ver qué plantilla llevan las elecciones, pero va a estar interesante. Ojo, Lorenzo, que se va a quedar en Albacete. Se va a quedar en la mancha en verano, ¿no? Tomando queso. Tiene toda la pinta. Joder, fíjate que todo se hacía la ilusión de que iba a ir Lorenzo Brown y cuando la soltó. Igual es que está muy cansado, ¿eh? Se ha ido a Estados Unidos y se le pasa. Pero no sonó muy bien, ¿no? No tenía muy buena. Bueno, apetece ver a Ricky, ¿no? Como número uno. Sí, sí. Que ha tenido un niño raruno. Y yo creo que Ricky en un buen ecosistema, con la confianza de Scariello y vistiendo la capiseta de España, vamos a disfrutar de otra vez. Joder, que entre la lesión. Y este último año se nos ha olvidado el pedazo de jugador que es Ricky. Sí, sí, totalmente. Oye, Carlos, pues como siempre un placer que estés por aquí. Que vaya fenomenal. Buen verano y esas cosas, ¿eh? Y vamos hablando. El placer es mío, amigo. Cuando quieras, ¿eh? Cuídate. Hasta luego. Hasta luego.